La primada de América por primera vez tiene una mujer en la dirección, una mujer con la responsabilidad de conducir los procesos académicos y administrativos de la universidad. Si verificamos la planta física de la universidad, después de diciembre del año pasado ha habido un cambio significativo en todo el componente que tiene que ver con el remozamiento de la planta física. Verifiquemos, por ejemplo, los servicios que la universidad da a los estudiantes. Por ejemplo, el tema que tiene que ver con el comedor universitario. Es importantísima la mejoría que ha habido en el comedor. Hay un tercer elemento que para mí corona la gestión y es del rediseño curricular que vive la Universidad Autónoma de Santo Domingo y que vive la sociedad dominicana en sentido general. Es evidente entonces, la universidad después de muchos años abandona una malla curricular sustentada en objetivos y pasamos a una malla curricular de enfoque por competencias. Para mí, para la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, el tema que tiene que ver el rediseño es el componente más importante para la gestión en los actuales momentos. Informe del primer año de gestión UAS 2018-2019.